A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Ellas son violentas, son rudas, son las mejores. Ganadoras en la caula, donde dejaron sin máscara a la que se le ponga enfrente. Ellas son la guapísima Xochitl Camara. Y una de las señoras magníficas de los cuadriláteros, Miss Yané. En el bando de las técnicas aparece la calidad. Y en primer término tenemos a Alda Moreno. Y juntito a ella, muy pegadito, una mujer internacional. Cosa que no han hecho las técnicas, no han pisado ni Xochimilco. Ella es campeona. Y les presentamos a Rosy Moreno. Señoras y señores, como referi para esta batalla, un hombre que en su barrio lo conocen como el príncipe de la concupiscencia. Él es el mejor peinado. El... ¡Chocolate! ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar con esta gran función que me parece será maravillosa. ¡Gracias! 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 Y hace ya un buen tiempo, más de un año, un año y medio aproximadamente, la triple A no había pisado este terreno y ahora está una vez más dándole gusto al gusto. Vienen Las Moreno con una rivalidad muy marcada, muy fuerte, con las brujas conocidas así ahora. Y por nombres llamadas, Miss Janet, la que vemos en la acción, y Xochitl Jamada. Una batalla que sin duda tendrá un pronóstico diferente en la voz de Arturo Rivera y en la voz de Andrés Maroñas. Al hombre que siempre defiende esta causa, la de Las Moreno, el señor Maroñas, ¿cómo está usted, señor? Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues esta es una batalla, dos de tres caídas. Estas cuatro luchadores han sacado su mejor vestimenta para esta fiesta de postín, como se le puede llamar. Las Moreno contra Jamada y Miss Janet. El referee para esta batalla, ustedes ya saben quién es, es el chocolate. Empieza la batalla, justamente en el terreno de Las Rudas, donde tiene que ser, donde ellas dominan la lucha. Ya el referee dice, lo que yo quiero es lucha. ¿Ustedes vienen a luchar? Adelante. Así que a ras de lona vemos un enganche japonés. Bien, ahora la yegua, bien aplicada, bien plantada en la superficie, Rossi Moreno. Este es el rostro de una técnica, Arturo Rivera. Bueno, cuando vamos a este candado al cuello para bajar a Rossi Moreno, Miss Janet, ahora en un enganche en la cintura. La pone con las espaldas, no tan planas, por eso el referee no cuenta, pero sí le está apretando el cuello de manera prodigiosa. Las guapas del cuadrilátero, ahora le está poniendo un castigo con el cuello a las piernas. Más bien las piernas al cuello de Miss Janet, y aquí está golpe, el doble golpe de La Ruda. Bien por las bellezas, aquí las tiene, mira nada más. El legio enorme a través de Televisa Deportes, con un equipo de producción y técnico que es lo mejor del planeta Tierra. Vámonos para abajo, patadas voladoras. Está teniendo desactividad después de tantos y tantos piques estas damas que no se podrán conocer ya. Tácticamente saben cada quien lo que hace cada cual. Y aún así busca la variedad, buscan donde hacer el castigo. Y Jalón del Cuero Cabelludo es lo que está consiguiendo Ángel para que se eduque. Los que pagan los platos rotos es la piojiza. Y tomándola del Cuero Cabelludo vemos a Alda Moreno de un extremo a otro. Tanto Xochitl Jamada como Miss Janet están entregando un buen esfuerzo, sin embargo castigando me parece, pues verdaderamente fuerte a Alda Moreno. Es la única manera de vencer a esta chaparrita, a esta mujer mexicana querida por la afición, que entrega su cariño, su emoción y el calor de sus ósculos a todos los aficionados que pasan cerca de ella. Pero al mismo tiempo las brujas, las brujas triple A están conectando con esta deslocadora terrible. La dejan de cara al sol a Alda Moreno. ¿Cuántas veces ha viajado al Japón? Muchísimas. Definitivamente una mujer que hoy ha delineado sus pestañas y ha puesto el mejor maquillaje sobre su rostro porque venía Andrés Moreno. Pues muchas gracias, yo no lo sabía Jesús, pero si tú me lo dices, lo creo. Lo que se les olvidó consignar que las rudas están atacando dos contra una. Eso no se vale, eso está prohibido, pero creo que es lo que menos le importa al referee, porque nunca lo ha consignado. Y aquí repiten la dosis, dos contra una, contra la mujer que lleva el timón del destino de las técnicas, que es Rosy Moreno. Le caen con esas patadas, voladoras y quedan en el blanco. Ahora viene Alda nuevamente, pero creo que va a ser presa fácil porque están embaladas, tienen buen ritmo las rudas. ¡Sigue la primera equivocación! ¡La primera equivocación! Y vamos a ver si aquí lo pueden aprovechar las técnicas. Será terreno de rendición. ¡Viene la quebradora! ¡Viene la vaca! ¡Perfectamente Alda Moreno! Pudo ser el fin de la primera caída. Se acerca ya, se siente el público apoyando a las luchadoras técnicas. Se dejaron sentir, le rompiten la dosis a Michanet. Espectacular, se vio Alda en el momento que lo tenía que hacer Arturo. Bueno, y en las afueras del cuadrilátero se suscita ahora la acción. Vean nada más. Las rudas empiezan a tomar plena revancha. Pasan frente a nosotros para, pues, el privilegio de los tres que trabajamos en el micrófono estar aquí pegados al cuadrilátero. Es un agasaco. Aquí el azotón sobre Alda Moreno. Que es rendida ya a sus pies. Y Yanet está logrando esto, que se queda dolorida la chaparrita. Van hacia donde deben de estar en el cuadrilátero. Aquí las tenemos. Vamos a ver, siguen dos contra uno, pero ya es circunstancia. Hierros y Moreno. Dejalo el cuero cabelludo tomando venganza por propia mano. Vamos a ver ahora cómo le responde mi Yanet. Parecía que la primera caída se cargaba a favor. Le damos las técnicas después de aquel pan de quebradoras. Aquí las patadas de ambas, del toma y daca. Estas damas se han dicho de todo, se han ofendido. Vamos. Es un pique grande. Y el volantín tremendo. De este no se zapa. De este se tiene que rendir. Será igual cuántas, compadre, que le habrá hecho igual. No, no sé cuántas le dio, pero sí fueron las suficientes para dejarla fuera de combate, al menos por un momento. El chocolate con todos los tres está fuera. La otra bruja. Uno, dos. Y se tarda el chocolate, pero la derrota era inminente. Efectivamente termina la primera caída en favor de la luchadora técnica Que se brinda y finalmente sale con el resultado Que es lo importante Empezaron muy bravas las rudas Poco a poco las fueron bajando Se queja Alda con el referee de que cuenta muy lento Es cierto, pero finalmente gana Ahí tienen que guardar la postura de las luchadoras técnicas Y tratar de descansar unos instantes Vamos a vivir nuevamente lo que sucedió Aquí Rosy Moreno Haciendo las cosas bien llevándola Y aquí preparaba el volantil Una, dos, tres y venga Con esa firmeza Rosy Moreno Espectacular como una señorona de los cuadriláteros Así podemos resumir esta primera caída Que supo imponer condiciones en un momento difícil Las atacaron dos contra uno Pero finalmente esta es una repetición magnífica Donde se ve la frescura de Alda Moreno Una luchadora muy joven Y hasta en cámara lenta Se ve más lento, ¿verdad? Sí, eso indiscutiblemente Sí, desde luego muy lento Lo consignamos al principio Muy lento La manera que estaba contando el chocolate Un hombre que vive en Estapalapa Ya tiene una finca Y ahí justamente da clases de lucha libre Y también del reglamento prohibido Así le llama a él A lo que hemos visto en esta primera caída Comienza ya la segunda La segunda con unas patadas voladoras Que estremecen la humanidad de Mijanet La bruja La bruja mejor conocida Dueña de muchos corazones De estos aficionados Contra las cuerdas Y ese bailoteo Es causa de esto Le respondió ya Mijanet Es difícil que le repitan la misma llave a Mijanet Por segunda o quizá tercera ocasión Giro y quedadora Y no lo va a poder evitar Las Moreno Esta es su técnica Esta es la forma en que ellas trabajan Y esa es la manera, Arturo En que deben continuar la batalla Si es que acaso aspiran a ganarla Llevan buen dominio Jesús Y eso vaya que les ha valido Para llevarse el aplauso del respetable La chaparrita Alda Vamos a ver Vean nada más estas tijeras Estas pinzas de hermosura Con una estética impresionante Hacia las afueras del cuadrilátero Fallan el golpe Le pegan en la zona abdominal A Xochitl Jamada Hacia arriba de las cuerdas Vamos a ver Como empieza a bailotear El dominio de las mismas Ah que hermoso Que estilo Y la gente que se emociona Y agradece con un aplauso El prodigio de entrega De estas cuatro bellas Van ganando las técnicas Están dominando Pero cuidado Mucho cuidado Porque las rudas Miren aquí Están platicando Están rehaciendo la táctica Porque se sabe Que en cualquier momento Pueden cambiar la onza La moneda Está en el aire Rosy Moreno ingresa Y dice Yo contra ustedes No traigo nada Traje de baño Muy original De esta mujer Miren nada más Fue a las advertencias Y lo dicho Se metió Y ahí bailó Las calmadas Se quiere meter Alda Moreno El referino La deja Y vean nada más Que manera de golpear Que manporros Ahí vemos Como el chocolate Gracias don Raúl Villarreal Vean nada más Cuenta para que se salga Para que se salga La chaparrita Mientras tanto A la hermana Le están dando Hombre Parece piñata En papio de navidad Bueno pues ya Las rudas Han tomado El terreno perdido Como lo hicieron Se distrajo Rosy Moreno Muy fácil Esto lo aprovecha La camada Con su inteligencia También con la experiencia Que tiene Mucha lona recorrida Viene el corteo Por parte del chocolate Se metió Alda Inteligentemente Pero creo que de nada Le sirve Viene el suple Y va a terminar esto Ah que corteo tan rápido Que corteo Que corteo No 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 Señor referee Está usted Fuera de lugar Completamente Esto Esto Así va a terminar Cuenta bien De todos modos No se van a levantar Aunque cuente 184 mil 920 No se van a levantar El público Que chilla De coraje Este es el público Hombre Mucha gente Corbata El día de hoy Así en las primeras Filas Muchas damas Muy guapas Y oigan La voz La voz Del Juan de la Barrera La gente Contra el chocolate Y en serio Que prendidas la gente No en la lucha libre Aquí las ves de corbatas Llegan muy acá Etcétera Pero cuando empiezan A sentir la pasión De la lucha libre Esto se acabó Es la repetición Compadre Justamente lo que señalaban El corteo demasiado rápido En el suplex La especialidad de la casa Millanet Lo hace como pocas O como ninguno Podría atreverme a decirlo Y después también lo hace Xochitl A su estilo Conectando bien A la Moreno En este caso a Rossi Y ve usted La forma tan rápido Centellante Dirían por aquí Algunos aficionados De contar del señor chocolate El mejor peinado De la lucha libre Estas son las brujas Que quedaron Pensativas No muy seguras Lo podemos adivinar En su rostro Tal parece Que tendrán que esforzarse Mucho más Pero mucho más En esta tercera caída Que está iniciando Ya en este instante Desde la Ciudad de México Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera La triple A Visitando este lugar De tantos y tantos Y tantos éxitos Al principio Cuando nació La triple A Arturo Tú debes recordarlo Como si fuese ayer Por ahí del 94 95 Que años de éxito Aquí en el gimnasio Impresionante Cada semana Era cada viernes Ya popular Venirse al gimnasio Olímpico Juan de la Barrera Sin embargo Bueno pues la historia Determinó que año y medio Estuviera alejado Y esta es la tercera caída Ya les explicaremos Uno de los porqués Aquí por lo pronto Está yéndose La técnica Alda Moreno Pero con una capacidad Impresionante Vaya manera De aplicar La quebradora A las dos rivales Está motivadísima El público Se le entrega Y ella responde Con una calidad Y una capacidad Que no vea usted Bueno pues Decíamos Aquí pasan cerca A nosotros Las rudas O para ponerse De acuerdo En qué van a hacer Para contrarrestar Todo lo que Esta chaparrita Les está haciendo Les está haciendo Un mal día Una de las causas O la causa principal Por la que Triple A se ausentó En la capital De la República Mexicana Es que Pues Mucha gente En el interior De la República Pide estas funciones Y es México Tan grande Pues que caray Todavía no lo conocemos Todo Vean nada más Hermosura Qué puente Dos Llega Y rompe el castigo Pero el puente Que había hecho Millanet Es de lo más hermoso Fue luchadora técnica Y ahora le devuelven La moneda Con palancas Le palanquea las piernas Y sí Nos iba a quedar Cruzada de brazos ¿Verdad? Dice ¿Qué? ¿A mí me envían? Bueno pues Vamos a ver Uy ¡Oh! Que sentó Le da impresionante La levantó Uno Cuenta muy lento El chocolate Y bueno Pues prefiere romper Rosy compadre Exactamente Andrés ¿Qué pasa De este punto de vista? Bueno pues que Esta tercera batalla Dijo esta tercera caída Está muy pareja Muy pareja Hasta el momento Y es muy difícil El compromiso Para las técnicas Porque el referee Está contando muy lento Por ahí se puede escribir La historia Si es que las técnicas No piensan en otra cosa Venga Venga Pero lo que decíamos El conteo Muy pero muy lento Tienen que pensar Tienen que pensar en una llave De rendición instantánea Que no haya duda Que se puedan quedar ahí 15 o 20 segundos Porque si no de otra forma Va a ser casi casi Imposible Se ve en chino Le lastimó Le lastimó durísimo El hombre El hombro Perdón Le quiso aplicar El córner Suplex Y al jalarla Está lastimadísima Alda Moreno Del hombro Si Tú lo viste compadre Fue impresionante Si si No pudo jalarla Con la suficiente fuerza Y cayó con todo su peso Sobre el hombro derecho Vimos a Alda Moreno Que hasta rebotó Y esto está terminando Prácticamente Muy lastimada Está Alda Moreno Aunque se atreva a levantarse La guillotina Súper guillotina Están terminando Ya también A Roxy Moreno Bueno pues Hay que parar Ahí Las rotativas Porque hay noticias Y esta es Que las brujas Siguen apuntándose A ser mejores Todavía Que las Moreno Esto debe ya marcar Algo que es importante Una batalla En donde se juegue Algo más Que una simple victoria A lo que voy Es de cabelleras Y deben exigirlas Moreno Porque ya van varias veces De manera consecutiva Que las humillan De esta manera Caracoles Bueno vamos a tratar De platicar Con Millanet Y con Xochitl Camada Porque andan bravas Andan heridas De muerte Y volvieron a hacerlo Se volvieron a recuperar Ellas iban perdiendo La primera caída Pero que importante Es que le cayó Con todo Le cayó Con todo Ya se van Las luchadoras rudas Se van enojadas Y no entienden Razones Lo que si quedó Inconsciente Este Xochitl No Digo perdón Roxy Moreno A ver Oiga Le lastimaron Un feo el hombro Y es que no sirve Para nada Y ganan Ganaron Porque son unas tramposas A usted les vía Terceros para ganar Nosotras siempre ganamos Derecho Oiga Alda No cree usted Que ya es momento De hacer una apuesta Más importante A eso me iba Yo quiero retar Porque son unas vividoras Quiero retarlas Para cabelleras Contra cabelleras ¿Por qué no le pone fecha? Y sabe que Ellas Ellas van a perder Y se lo digo yo Porque yo soy bien profesional Y les vamos a ganar Pero siempre anda usted Diciendo que van a ganar Y siempre pierden ¿Sabe dónde se escribe la historia? Donde aparece el referee Para ayudar a las rudas Por eso Por eso En la lucha de apuestas No queremos a tirantes Porque esa vez Esa vez se metieron en tirantes Y ganaron Ganaron las rudas Perdió mi compañera Lady Discovery Y eso no se da Lady Lusor Perdón Y eso no se da Señor Pero quiero una apuesta De cabellera contra cabellera Y lo que quieran Carrera luchística Lo que quieran Señor No pues ya no está usted Con el pelón feo Bueno pues ahí quedó ya Vamos el doctor Horacio Ramírez Mercado jefe De los oficios médicos De la comisión Vean Aquí lo está jalando Y al caer Está con el puro hombro Se lastima fuerte Sí fuerte compadre Mira nada más Como cae Se lleva la mano Inmediatamente La mano izquierda Oye Y Rossi está inconsciente Y vamos a ver la causa Vamos a ver la causa Porque es impresionante Vean El vuelo que toma Y cómo le cae Sobre el cuello Sí Sobre el cuello Con todo el peso De Xochitl y Hamada Que deben ser más de 60 kilogramos Y con la fuerza que lleva Sí No quiero Mucha violencia No 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 es lo de menos Un kilo más Un kilo menos No No es por eso Simplemente Que hay un buen tonelaje Por parte de la Hamada La deja inmóvil Rápidamente Subió el doctor Ramírez Mercado Sí Para atenderla Se encuentra Bastante lastimada Esperemos que no sea De consecuencia En unos momentos más Tendremos el parte médico Arturo Jesús Amigos de Televisa Deportes Porque fue Fue muy difícil Esta batalla Para las luchadoras técnicas En Televisa Deportes Estamos llevando Las emociones De la lucha libre Triple A ¡Gracias! ¡Gracias!